... Sí, hemos acudido a la convocatoria del Comité Cívico y hemos venido junto con, creo yo, la gran mayoría del pueblo de Tarija a expresar de manera pacífica nuestra profunda vocación democrática, nuestra profunda creencia en la justicia y en el futuro de Bolivia. Así que yo quiero felicitar al pueblo de Tarija por su comportamiento. La gente ha estado expresándose de manera pacífica como somos los tarijeños, pero con la contundencia que nos dan nuestros principios y nuestras convicciones. Sí, sin duda de que está todo el pueblo de Tarija y eso que hoy día faltaron las familias, que normalmente acompañan también esta marcha, pero ante la violencia que han ejercitado algunos militantes del MAS o alguna gente que ha contratado al MAS los pasados días, eso ha impedido que la gente venga con sus familias. Pero creo que están todos los hombres y mujeres que creemos en Tarija, que creemos en la democracia y que queremos un futuro para nuestros hijos. No, lo han hecho desde el comienzo, ¿no? Ustedes han visto cómo es que se relacionan ellos cuando están en sus congresos, en vez de discutir ideológicamente, se agarran a sillazos, se agarraron con arma blanca allá en Bermejo. Entonces, ellos están acostumbrados a la violencia. En el caso de Tarija, no. Nosotros siempre hemos hecho nuestros movimientos cívicos en paz y lo que han provocado toda esta semana ha sido la gente que ha salido bajo las órdenes de los dirigentes del MAS. Pero bueno, creo que eso les ha resultado muy mal, porque han merecido el repudio de toda la población, de todas las instituciones y más bien lo que ha hecho es fortalecer la posición cívica que busca, que busca garantizar la democracia, garantizar el derecho de la justicia, garantizar la libertad económica y eso creo que le ha salido muy mal al MAS y ha salido fortalecido el comité cívico. Bueno, que el pueblo tiene que pelear siempre, no importa cuál sea el gobierno, el gobierno siempre intenta quedarse, sea de izquierda, sea de derecha, siempre intentan perpetuarse. Y la democracia consiste en que tiene que haber una renovación permanente de liderazgos y tiene que haber un respeto a la constitución, un respeto a las leyes. Por lo tanto, el único custodio verdadero que tiene la democracia es el pueblo y por lo tanto el pueblo hoy movilizado está peleando por la democracia, y está peleando por el futuro.